Una niña de la ciudad de Oruro, educada dentro de una familia crendona y rescatista de animales en situación de calle, animada por su familia y el amor que tiene a los animalitos, decidió emprender un negocio culinario en las ciudades de Oruro y La Paz, para recaudar fondos para sostener el albergue y la alimentación que brinda a una veintena de animales entre perros, aves de granja y felinos, y para realizar donaciones a otras instituciones dedicadas a rescatar animales de calle. Porque me gustan mucho los dulces y decidí vender donas. Me animé para cuidar a mis animalitos y comprarles cositas, comprarles comida y juguetitos. Tengo perros, gallinas, conejos, patos y gatos y tortugas. Esto viene desde papá. Mi papá, Jorge Alanoca, desde niño nos inculcó a rescatar animalitos. Él traía a casa en bolsitas, animalitos pequeños. Así fue que fue creciendo nuestro amor hacia los animalitos desde muy niños, generación tras generación. Es tanto el amor que ella tiene por sus animalitos y la responsabilidad que ella aporta con la poca ganancia que pueda tener, aporta para la alimentación de los animalitos. Esta niña con sus pequeñas dulces donitas y su labor social ha cautivado a miles de internautas, originando que sea galardonada por su impacto en las redes sociales, además de inspirar a sus miles de clientes a tratar mejor a las mascotas de sus familias. Bueno, la historia de Rafaelita empieza con mi, como es una idea más de mi mamá. Mi mamá es María Rosa y bueno, es amante de su nieta, entonces siempre Rafaelita ha tenido la inquietud de querer emprender. Entonces, si va a haber el emprendimiento, tiene que ser con un gran objetivo y el objetivo era, bueno, nosotros siempre hemos rescatado animalitos en casa. Y es por eso que ahí va y empieza el pequeño emprendimiento de Rafita con el apoyo de mamá, de papá y de los abuelitos. Y tremendo apoyo que ha logrado que Rafa y su trabajo y su emprendimiento sean reconocidos ya a nivel nacional con premios como el que nos están mostrando de Estás de Moda, los Donuts de Rafa. La niña emprendedora con la inocencia y una actitud temeraria ante las dificultades motiva a los niños del país a emprender sin miedo con ayuda de sus padres e indirectamente también demuestra a los adultos que una motivación fuerte, como salvar animalitos, puede superar el miedo y los obstáculos que puede existir en el emprendedurismo. Niños, no tengan miedo a emprender. Emprendan, emprendan y hagan lo que quieran con un poco de ayuda. Tienen que probar mis donas. Están deliciosas. Estamos vendiendo las donas de Rafita. Ahí están las donas, ahí. No, ¿por qué no hicimos presencial esta entrevista? ¡Qué cosa más rica! ¿Podemos hacer pedidos, Pamela? Claro que sí. También pueden hacer pedidos en La Paz, como en la ciudad de Oruro, al 772-99699. Todo esto por una buena cosa, ¿no? Los animalitos. Reiteramos el número, por favor. 772-99699. 996-99. 772-9699. 996-996-99. Ahí está. El número en pantalla, 772-996-99. Es súper sencillo para que ustedes puedan comer las donas de Rafaela por una buena causa, que es cuidar a los animalitos rescatados. Pamela, felicidades por esta emprendedora que están criando estos niños, con el amor a los animalitos. Y a Rafaela, nuestro agradecimiento por tener ese corazón tan maravilloso. Va a ser una gran, gran mujer. Un beso, Rafaela. Gracias. Gracias por todo el apoyo. Gracias por apoyar a lo nuestro, Producto Boliviano. Gracias por apoyar a mi pequeña. Y tenganlo por seguro que en unos días ya les vamos a celebrar también al programa. Sus pequeñas donas. ¡Eso! 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 ¡Eso!